ah usted quiere planta una planta una planta entonces una estampa mejor que la iba a vender el precio de la comisión y la planta pero si ellos no lo vendieron que hacía y quiere que le paguen el otro el otro que quería vender quiere el pleito yo no quiero pelear y entonces que le pido a las autoridades nombre suyo es y